Hola amigos, yo soy Elena y el día de hoy vamos a hablar sobre si los rumores que ustedes han escuchado sobre los exámenes de admisión son reales o si solo son un mito. Y pues bueno, solamente les quiero decir al principio que a mi cámara se le está acabando la batería y no encuentro el cargador. Entonces si de repente se apaga lo que vamos a hacer es que voy a cambiar a mi celular, voy a grabar con mi celular o con el iPad o algo así. Entonces si cambia la calidad es por eso, no siento mucho, en verdad no encuentro el cargador, así que vámonos rápido. Les pedí en mi Instagram que me mandaran esos rumores que ustedes han escuchado para que yo pudiera decirles si era verdad o no. Así que de ahí me voy a basar, voy a contestarles sus preguntitas. Ok, esto vi que lo pusieron mucho. Cuando vas al baño en el examen, ponen una marca que solo ellos pueden ver y ya con eso no quedas. No, eso es un mito, tú tienes todo el derecho de ir al baño y de hecho realmente no podrías copiar en el baño, o sea no podrías hacer nada porque no tienes manera de comunicarte con nadie y ni siquiera sabes realmente qué hora es. O sea como para que dijeras a tal hora nos vemos en el baño y copiamos. Y hay monitores en toda la sede, entonces sería muy muy raro que copiaras. Y yo creo que eso simplemente es un mito. Yo he ido al baño en exámenes de admisión y nunca me han rechazado el examen por eso. Y pues estoy en una, entonces es totalmente un mito. Lo que sí es que pierdes mucho tiempo. Yo creo que la gente que inventó este mito fue porque tienes tan poco tiempo y es un examen tan largo que si vas al baño la verdad de repente las últimas preguntas las vas a tener que hacer en friega y no te vas a concentrar tanto. Entonces obviamente te va a ir mucho peor a que si siguieras consejos que yo les he dado de, les dejo una playlist aquí abajo de todos mis consejos para entrar a la UNAM desde qué debes hacer el día antes y ese mismo día. Pero bueno, una de las cosas que yo les digo es qué tipo de comida deberían comer en el desayuno para que no vayan al baño. Y neta vayan al baño antes de formarse porque es muy mala idea tener que ir al baño durante el examen. Que las primeras personas en ver sus resultados son las que aceptan. No es cierto, esa es la peor mentira que he escuchado. Las primeras personas que ven sus resultados son los que tienen mejor internet y los que tienen mejor suerte. Y a mí me pasó las dos veces que entré a la UNAM que alguna amiga o amigo lo vieron antes que yo y habían sido rechazados y yo fui aceptada. Entonces eso es un gran mito. Que hay muchas preguntas trampa por materia. Esto es muy cierto. Hay preguntas diseñadas para confundirte. La verdad es que la UNAM tiene tanta demanda que cada vez sube más como que la varita para que puedas pasar. Y tienen que encontrar maneras de hacer filtros. Y sí te van a hacer muchas preguntas trampa. O sea, se da cuenta, va a haber preguntas larguísimas con un buen de paja para que te distraigas y te confundas. Cuando realmente un renglón es el que importa para la pregunta. Entonces para eso les recomiendo que trabajen mucho en comprensión de lectura. Y que hagan muchos exámenes muestra para que se familiaricen con cómo es la estructura del examen y cómo son esas trampas. Porque de hecho si ustedes usan los exámenes muestra, ¿qué hace la UNAM? Les van a hacer estas preguntas trampa desde los exámenes muestra. Entonces van a tener más probabilidades. Igual eso en la playlist de acá abajo. Porque les digo, como no tenemos pila, no tengo tiempo para explayarme en cosas de las que ya he hablado. Pero si ustedes chequen la playlist y ahí encuentran todo sobre mis recomendaciones para hacer exámenes muestra. Que los exámenes se repiten cada cierto año. No se repite el examen entero, pero sí hay preguntas que se repiten. Hasta en los exámenes muestra vas a encontrar de repente, si tienes mucha suerte, que haya una o dos preguntas repetidas en tu examen. Y la persona que conozco que ha tenido más suerte tuvo cuatro preguntas que venían en alguno de los exámenes muestra que hizo para estudiar para el examen de la UNAM. Entonces eso sí es cierto. No en el examen entero, pero sí hay preguntas que se van a repetir. Que entran por conocidos. Esto lo dudo mucho. O sea, no les puedo decir como estoy segura que no. Pero la UNAM tiene tantos filtros que si Fulanida te metiera en el filtro 1, alguien te sacaría en el filtro 2. Y si alguien te mete en el filtro 3, alguien te sacaría en el 5, 6, 7. O sea, en verdad no creo que sea posible. La UNAM se ha puesto muy, muy, muy estricta. Y tus resultados los verifica una máquina. No hay una persona que esté ahí para que pueda alterar esos resultados. Tendría que ser así un super hacker. Y siento que es tan importante el examen de la UNAM en México que ya nos hubiéramos enterado de algún caso. Y hubiera sido un escándalo y hubiera salido en las noticias. La gente de Varo entra a la UNAM. Esto es cierto, pero no porque paguen su lugar, sino porque tienen más privilegios. O sea, a mí me pasó que conocí a una persona muy inmensa que no merecía estar en la UNAM. Que desperdició su lugar en la UNAM y neta falló como al primer mes. Y la única razón por la que entró es porque esta persona tenía papás que tenían mucho dinero. Que le pagaron el mejor curso, le pagaron el guillot y además le pagaron materiales extra. Y le pagaron todo y se encargaron con su dinero de que tuviera tutores. Y que tuviera todas las herramientas para que le ayudaran a pasar el examen. Pero igual tienes que hacer el esfuerzo. O sea, obviamente si tienes más capital, tienes más dinero para adquirir cursos. O sea, yo conozco gente que digo, híjole, si yo hubiera tenido esa ayuda. O sea, tengo una amiga que le pagaron curso presencial y aparte le pagaron UNITIPS. Entonces, si yo con UNITIPS siento que fue suficiente. Si he tenido UNITIPS y un curso presencial, pues claro. O sea, igual hubiera sacado 118 aciertos. O sea, como que... Pues sí, obviamente que tengas dinero siempre va a ser un privilegio. Pero pues, ustedes no se rindan. O sea, yo la verdad... Para mi primer examen no tuve dinero para ningún curso. Solo me alcanzó para una guía. Y la verdad, con esfuerzo pasé. Y para mi segunda carrera, por suerte, tuve la fortuna de poder pagar UNITIPS. Porque era como la herramienta más barata que encontré. Y me quedé. O sea, simplemente me tuve que esforzar cinco veces más que la gente que tenía más dinero que yo. Pero de que es posible, es posible. Me dijeron que pasaría por un detector de metales y que se borraría todo lo de mi celular. No creo, porque todo el tiempo pasamos por detectores de metales y esto no pasa. Y además, para este punto, tú ya no deberías traer tu celular. O sea, para... Bueno, para los detectores normales, que hay hasta en las tiendas de ropa y los supers. Les digo, eso no pasa. Y para el que te pasan así de... Para ver si traes cables. Para ese punto no deberías traer tu celular. Y si lo traes en ese punto, te pueden cancelar el examen. Entonces, aunque fuera real que esas máquinas hacen eso, que lo dudo mucho. No vas a tener tu celular en ese punto. Entonces, no te preocupes. En la segunda vuelta de la UNAM, los lugares son solo los que le sobran de la primera vuelta. Sí y no. O sea, dividen los lugares entre las dos vueltas. Pero, por ejemplo, si ese año fue una muy buena primera vuelta, obviamente van a ocupar todos los lugares. Y entonces ya solo van a quedar un porcentaje, que es el porcentaje que le dan a la segunda vuelta, que creo que sí es menor. Y si en tal caso, al revés, la gente hiciera una muy mala primera vuelta, entonces sobrarían lugares y tendrían más lugares en la segunda vuelta. Lo que sí les debo decir es que la diferencia es que en la segunda vuelta, los del pase reglamentado ya saben si su pase les va a dar la carrera que quieran o no. Y cuando no les da la carrera que quieren, muchos deciden hacer la segunda vuelta y entonces los lugares llegan a estar más peleados en la segunda vuelta. Por eso, cuando la gente me dice que si quiere saltar una vuelta para estudiar más para la segunda, yo les digo que no se los recomiendo. O sea, que aunque no queden en la primera, hagan el intento, porque a veces la segunda vuelta se pone muy perra. Si tienes parientes en la UNAM, es más fácil que te quedes porque ya tienen el registro de tu familiar. Esto es totalmente falso. Como les digo, el examen de la UNAM se califica por una computadora y tú eres un número para la UNAM y no hay ninguna persona ahí que diga ay, este como su familiar está aquí, tiene más derecho. No, esas son mentiras. La verdad, yo siento que muchos de estos mitos salen porque la gente se siente tan mal de no haber pasado el examen que busca justificaciones. O por ejemplo, ponle que no son ellos, pero tu tía buena onda que no quiere, ya sabes, como que hacerte sentir mal, te cuenta el mito como no, es que lo que pasa fulanito es que esas personas tenían contactos y así. Y entonces se va haciendo como un teléfono descompuesto y se va corriendo esos mitos. Pero esto es totalmente falso. ¿Se puede rayar o hacer anotaciones en el examen además de la hoja de respuesta? Sí, claro, ese librillo es tuyo y se va a destruir después de que tú lo uses porque la UNAM obviamente nunca se arriesgaría a que tú hayas dejado ahí una pista para alguien más. De hecho, cuando tú abres tu librillo hay un sello y se puede saber si otra persona lo usó antes. O sea, como que cuando lo abres te podrías dar cuenta si ya está raro tu sello y tienes que reportarlo. Entonces, sí, nunca se reciclan librillos, entonces no importa lo que tú hagas. Podrías hasta dibujar y realmente ese no se toma en cuenta. El que se toma en cuenta es tu hoja de respuestas. Nada más tu librillo sirve para ver que sí tus respuestas correspondan al examen que hiciste porque te dan librillos diferentes para que no puedas copiar. O sea, el de al lado tiene un librillo diferente, el de adelante tiene un librillo diferente, el de al lado de acá también. Entonces, solo es para eso el librillo. Y bueno, para leer las preguntas, ¿no? El mito de entrar con lentes o reloj y los aplicadores te marcan tu hoja de respuesta de reprobado. Los lentes no tienen nada. Sí te van a checar con una máquina porque creo que sí hay gente bien acá, mini espía, que ha podido tener lentes especiales. Yo no sé, un maestro de física me contó que hay unos lentes que tienen como una mini pantalla y que puedes ver. O sea, obviamente son lentes que cuestan millones de pesos. No creo que ningún aspirante los tenga. Pero sí existen lentes que son para copiar, que te pasan enfrente de información. Lo del reloj, no es que te reprueben, pero te van a pedir que te lo quites porque antes sí te dejaban usar reloj. En mi primera carrera sí dejaban usar reloj, yo entré con reloj, pero en la segunda ya no me dejaron. Independientemente de qué reloj traigas, porque como ahora la tecnología está muy avanzada, de repente llega gente con smartwatches y los cacharon copiando porque pues un smartwatch es básicamente un celular. Entonces está prohibido. No te van a reprobar, pero te van a pedir que te lo quites. Y si te vale y te quedas el reloj, pues tienen todo el derecho de reprobarte porque te dijeron que te lo quitaras. Que también depende de tu aplicador. Hay aplicadores muy buena onda. O sea, en mi primer examen de la UNAM, nos dijeron que dejáramos todo al frente, nos pidieron mil veces que dejáramos los celulares al frente, que los apagáramos. Y de repente ya llevamos 10 minutos en el examen y un chavo tenía aquí, o sea, en la silla su celular, que porque le da miedo que se lo robaran. Y al aplicador muy buena onda le dijo, porfa, velo a dejar enfrente. Eso es muy raro, no lo vayan a hacer. Pero sí les digo, hay aplicadores muy buena onda y hay unos muy, muy, muy malos. En mi examen ya para la carrera en la que estoy ahorita, sí le rompieron su examen a una niña porque... Por una tontería. Algo hizo, como que parecía que estaba copiando y se lo rompieron. Entonces sí también mucho de lo que estoy diciendo va a depender de tu aplicador. Pero de lo que he dicho que es mito, sí es mito. Y fin. Alguien solo puso realidad. Hmm, ok. Que si terminas antes del examen, automáticamente ya no entraste. Esto te puedo jurar que no es cierto. Porque yo soy una persona que siempre, siempre, siempre ha terminado rápido los exámenes. Y yo no creo en revisar los exámenes. Sé que esto es muy controversial. Pero siento que si algo no lo supiste, no lo vas a saber después. O sea, sí soy de saltarme preguntas y luego regresar a ellas. Pero si ya llevo mucho tiempo en el examen, la verdad ya no lo veo sentido. Y en mi primer examen me tardé una hora. Y en el segundo, hora y media de las tres horas. Porque les digo, yo soy muy rápida contestando exámenes. Toda mi vida he sido la primera en salir del salón en cada examen. Y yo entré dos veces a la UNAM. Habiendo hecho solo una hora de examen. Entonces, eso es totalmente un mito. ¿Qué puedes copiar en el examen de la UAM? Siento mucho decir esto, pero esto es totalmente verdad. Yo hice el examen de la UAM para medicina. Por si no me quedaba en la UNAM. Te ponen, haz de cuenta que hay una banca y hay dos personas. Y yo podía ver perfecto el examen del día a la dos. No le copié porque la verdad no me interesaba tanto entrar a la UAM. Porque mi sueño era la UNAM. Pero yo sí le dije a mi mamá cuando salí. Es que yo hubiera podido copiarle perfecto. No solo al que estaba al lado de mí, sino al que estaba en la banca de al lado. O sea, se veía todo. Y te dejan tener cosas en la mesa. O sea, todo el mundo tenía sus papeles, tenía sus folders. No sé si esto le pasó a todos. Igual y mi aplicadora fue extremadamente buena onda. Pero de todos mis amigos que hicieron examen de la UAM y de la UNAM. Dijeron, la UNAM es imposible de copiar. Y la UAM era súper fácil de copiar. ¿Primero aceptan a los que vienen de prepa UNAM? No. O sea, sí porque tienen pase reglamentado. ¿Me explico? O sea, sí tienen obviamente preferencia. Pero en ese sentido. En que les van a dar el chance de tener un pase reglamentado. Pero si ellos pierden el pase. Y tienen que hacer el examen al mismo tiempo que tú. La única diferencia con ellos es que ellos ya tienen un número de cuenta asignado. Y el tuyo es nuevo. O sea, en verdad. No va a haber preferencia. No tiene nada que ver. También, por ejemplo, yo que estaba en una prepa privada. Pero que tenía sistema UNAM. O sea, que estaba incorporada la UNAM. Nos dijeron que en el examen entraran primero los de la UNAM. Luego nosotros. Y luego los de afuera. Y eso no es cierto. De mi prepa no entró nadie más que... Solo entramos tres niños a la UNAM. Entonces, eso es totalmente falso. Como les digo, a la hora de hacer el examen. Todos somos un número más. Fin. Que si vienes de escuela pública. Tienes más oportunidades. Lo mismo. Falso. A la hora de hacer el examen. Todos somos un número. Fin. Que te dan prioridad por vivir en CDMX. Falso. Lo mismo. Todos somos un número a la hora de realizar el examen de la UNAM. A la UNAM no le importa tu color favorito. A la UNAM no le importa cómo se llaman tus papás. A la UNAM no le importa quién seas. Si quedas más cerca de dicha universidad, eres asignado para turno matutino. No. El turno en tu primer semestre y la primera vez que entras a la UNAM es totalmente aleatorio. No tiene que ver tu promedio. No tiene que ver nada. Literal, eso sí es una tómbola y a ver qué te sale. Lo que sí. Al menos en mi facultad. Todos los que nos cambiamos de carrera nos pasaron a la tarde. Y todos los que venían de prepas los pasaron a la tarde. Absolutamente todos los que venían de escuela privada los pasaron a la mañana. Entonces, en mi facultad tenemos la teoría de que para que no se asusten tanto, a los que no tienen ya experiencia con la UNAM les dan chance de estar en la mañana. Tampoco esto no les puedo decir si es mito o realidad. Esto es teoría. Pero al menos en mi facultad sí funciona. O sea, se los juro. Y sí, cuando yo estaba en prepa privada, en la primera carrera sí me tocó en la mañana. Entonces, podría ser. No les puedo decir que lo que yo estoy diciendo sea una realidad, pero eso sí se los creería. ¿Qué haces el examen en una tabla? Esto es podría ser realidad, podría ser falso. Hay sedes muy bonitas, hay sedes muy feas. Y el chiste es que pongas chonguitos para que te toque una muy bonita. Hay sedes que no van a tener la capacidad y no tienen las suficientes bancas. Entonces, en esas sí, la UNAM trae unas tablas por si pasa eso. Y si eres de los últimos en llegar, te va a tocar en una silla con una tabla. Y eso es horrible. Así que porfa siempre lleguen temprano a su examen. Los que entran a la mañana son de pase reglamentado. Les digo, creo que es al revés. O sea, va a haber de pase que les va a tocar en la mañana. Pero si eres de pase, tenemos la teoría, mis amigos y yo, de que es más probable que te toque en la tarde. El promedio de la preparatoria influye en la selección. Esto también es uno que podría ser cierto y podría ser falso. Por un lado, tú tienes que tener un promedio mínimo, que es siete promedios. Si tú tienes menos de siete, tú ni siquiera puedes hacer tu registro para hacer el examen de la UNAM. En caso de que mientas y haces tu examen, obviamente a la hora que la UNAM corrobore tus datos, tu examen será cancelado. Ahora, si tienes de siete para arriba, no importa si tienes diez, no importa si tienes 7.0, da exactamente lo mismo. La UNAM no considera tu promedio. Los que sí consideran tu promedio son la UAM. Creo que un 30% de tu calificación, porque en la UAM no es puntaje, es calificación. Entonces tengo entendido, no sé si es 20 o 30. Creo que sí es 30. Sí, el 30% de tu calificación va a ser tu promedio de la prepa y el otro 70% va a ser la calificación que obtuviste en el examen. En el Politécnico no estoy muy segura, pero en la edición se los pongo. Un chavo de YouTube dijo que él vio cómo algunas hojas de respuesta las metieron en bolsas. Pues sí, todas las meten en bolsas. No tiene nada de malo. Las meten en bolsas y las meten en cajas y esas cajas las mandan para ser calificadas. No revisan los exámenes con bajo promedio. Igual, mentira. Si tienes el promedio suficiente para hacer tu examen, tu examen es tan válido como el de la persona que tiene 10.0 de promedio. ¿Qué es cosa de suerte? No, es cosa de esfuerzo y de determinación y de echarle muchas ganas y de creer en ti. Por el abecedario, si el nombre del aspirante es de las últimas letras del abecedario, queda. No, eso es también totalmente falso. Les digo, no tiene nada que ver. Que si se te cae un lápiz y te gachas a levantarlo, te cancelan el examen. Esto creo que es 99% falso. 1% podría ser realidad porque, les digo, hay aplicadores muy mala onda que solo te quieren fregar. Pero, en la mayoría de los casos, lo único que pasa es que se cae y todos se hacen así como... Porque estás en total silencio. Entonces, que se caiga un lápiz y es como de... Tendrías que como que recogerlo muy sospechosamente para que te cancelaran el examen. Normalmente te van a entender y hasta te van a pasar el lápiz porque entienden que estás en una situación de mucho estrés. Y cuando estás estresado, esas cosas pasan. Vas a tirar la goma, vas a tirar hasta el examen. Entonces, no. O sea, sería muy mala onda y podrías, de hecho, reportar si un aplicador te quita el examen por una tontería de esas. Solo las personas de colegio privado pueden pasar esos exámenes. De nuevo, es falso y realidad. No, bueno, es falso. Es totalmente falso porque no solo ellos pueden. ¿De que tienen más probabilidad? Claro que sí, porque las personas que tuvieron el dinero para tener una educación privada son personas más privilegiadas, que tienen los contactos y tienen la capacidad económica de adquirir un mejor material. Desgraciadamente, así funciona el mundo. Si alguien tiene más dinero, es más privilegiado. Pero no quiere decir que tú no puedas compensar eso con trabajo. Sí, obviamente, las escuelas públicas de repente no tienen los recursos y por más que sea muy bueno tu maestro, le va a costar mucho darte lo que igual... Por ejemplo, hay escuelas privadas que regalan el curso de Unitips. O sea, yo tengo una amiga a la que le regalaron el curso de Unitips, entonces ella pudo pagar un examen presencial y tenía los dos cursos, ¿no? Y aparte tenía millones de guías. Entonces les digo, va a haber gente que tiene más posibilidades de aprender porque tiene más recursos monetarios. Pero, así como había gente que era más privilegiada que yo, que pudo comprar cursos presenciales y yo lo pude compensar con echarle muchísimas ganas con el curso en línea que yo pude comprar. Si tú eres una persona menos privilegiada que yo, que no puede pagar un curso o que no puede pagar una guía, entonces, claro que tienes la capacidad de hacer algo al respecto. Yo sí entiendo eso de que descargar guías o descargar cosas ilícitamente es malo porque le estás quitando dinero a alguien que se esforzó mucho por crear su curso o guía. Pero la verdad es que este mundo no es justo para la gente que, como les digo, pueda ser menos privilegiada que yo y que no pueda tener los recursos de conseguir una guía. Así que, por única vez, en este canal, si ustedes quieren linkear alguna guía, si ustedes quieren poner material gratuito para los demás, están completamente en su derecho porque sí no es justo que una escuela pública que se supone que es para cubrir las necesidades de la población se esté llenando de gente solo porque tiene más dinero para pagar esos materiales. Entonces, por única vez en este canal, si tú quieres linkear material gratuito y compartirlo con los demás, no lo voy a borrar y hasta si pones algo que pueda ser muy útil, puede que lo ponga en el comentario fijado para que los demás lo puedan tener y pues también por eso yo estoy haciendo estos videos y las cosas que yo he aprendido con dinero o sin dinero las voy a poner en este canal porque yo creo que todos tendríamos que tener las mismas oportunidades. Entonces, también por eso hago esto porque no me parece justo que alguien no entre solo porque es menos privilegiado que yo. Pero bueno, mi punto era que así como yo pude medio emparejarme con alguien que era un poquito más privilegiado que yo, yo creo firmemente que aunque tú fueras menos privilegiado que yo, si tú le pones más dedicación que yo y más esfuerzo que yo, me puedes alcanzar o me puedes hasta rebasar. O sea, en verdad no se sientan desanimados por eso. Yo lo sé, les digo, en el primer examen yo no tuve dinero para ningún material más que para una guía y se siente feo y sí sientes como que pues no es justo, pero no te arlindas. Sigue le echando muchas ganas. Igual y te toma más intentos, pero de que se puede, se puede. Que se puede comprar los lugares o más bien el pase al examen. Ok, nos cambiamos al celular porque se me acabó la pila de la cámara, pero creo que se ve bien en este celular porque invertí en un celular justamente para YouTube, entonces espero que se vea bien. Así que, pues bueno, solo para avisarles que sí cambia la calidad es porque ya se me acabó la pila, pero ya me siento más relax. No sé si se dieron cuenta que me estaba quedando sin aire porque estaba así de, sí, vamos, pregunta, pregunta, para poder aprovechar el máximo que nos diera la pila. Entonces, bueno, vamos a continuar. Creo que me quedé en, ah, en que si se podían comprar lugares, ¿no? O sea, que si puedes comprar tu entrada a la UNAM. Les estaba contando que yo había escuchado de gente que había comprado su lugar y a pesar de que yo decía no creo que sea posible comprar tu examen a la UNAM, decía, bueno, me están diciendo que esta persona lo compró. Entonces, lo que después yo me enteraba es que no era realmente que hubieran comprado de plano su espacio, sino que habían comprado estos bancos de preguntas que son un poco una estafa, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Pero, ajá, o sea, básicamente compran los bancos de preguntas que tiene el Guillot, que tiene el Conamat, que por eso les digo que la gente más privilegiada entra, porque mandan, hace cuenta, mandan personas a hacer el examen que son del curso, entonces hace cuenta que anotan todas las preguntas de las que se acuerdan, ponle que mandan 20 personas y aparte le piden a la gente de su curso que venga a discutir las preguntas que les vinieron y entonces así arman todos unos exámenes y versiones de exámenes. Entonces, ese banco de preguntas, que son como 500 preguntas, te lo venden, te lo aprendes y entonces obviamente tienes posibilidades de entrar porque pues claramente se van a repetir algunas preguntas o va a haber preguntas similares o por descarte vas a poder contestar una. Lo que yo me he dado cuenta es que la gente que les vendieron el lugar solo quedaron gente con carreras de bajas demandas, o sea, como que lo máximo que vi que les funcionó era gente que eran carreras de máximo 90 aciertos porque obviamente para medicina pues eso no te va a servir porque no puedes sacar preguntas por descarte y pasar porque en medicina prácticamente tienes que tener un examen perfecto. Entonces, yo diría que es un mito. ¿Qué es mejor poner de primera opción donde no crees quedarte porque tienes muchos aciertos? Esto es de Comipems. No, es muy mala idea. Es muy mala idea poner una opción que no quieres porque tú nunca sabes cómo te va a ir en tu examen y en teoría estamos asumiendo que tú vas a poner tu mejor esfuerzo. Entonces, en caso de que te esfuerces y te vaya muy bien, en vez de que, digamos, te premies quedándote en la sede que querías, te van a mandar a una que no querías y va a salir peor. Entonces, no, por favor, no hagan eso. En verdad, pongan sus opciones como ustedes las quieran y confíen en ustedes y confíen en su trabajo. Los exámenes pasan a través de una máquina que cuenta los aciertos. Esto no es un mito, es la realidad. Por eso les digo que no va a haber nadie checando tu examen y diciendo, ay, fulanito, su hermano trabaja en la UNAM. No, 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 es una máquina y por eso tienes que rellenar también tus ovalitos, no dejarlos mal rellenados. Ay, se me está acabando la pila ahora de este. Bueno, por este sí tenemos cargador. Por eso es súper importante rellenar bien los ovalitos. Una, nunca hacer la tontería de contestar dos. Hay gente que lo hace y entonces, aunque una de las respuestas le dice punto. Por eso es importante llevar también el número de lápiz que te están pidiendo para que quede exactamente, bueno, una que te sea más fácil rellenar los ovalos a la velocidad más rápida posible y también para que no sea tan fácil que se te salga, o sea, que hagas un rayón y se te salga del ovalito porque eso puede hacer que la máquina decida que contestaste más de una pregunta. Como les decía, yo no creo tanto en revisar el examen, o sea, sí denle una revisada rápida pero no sean de esas personas que se toman dos horas más revisándolo. Si no lo supiste una hora antes no lo vas a saber una hora después. Me gustaría es si tienen más tiempo checar que no les haya pasado eso. No lo vayan a hacer. Hay gente que en el librillo le pone una rayita, un punto a la respuesta que iba a poner y después lo pasa a la hoja de preguntas. Eso sí no lo vayan a hacer porque no les va a dar tiempo. Pero sí pueden hacer esto de rellenar su hojita de preguntas y al final ver que no hayan rellenado mal algún ovalito. Eso sí les puede servir, eso no les va a hacer perder mucho tiempo y en caso de que no terminen de hacerlo, no es tan grave. ¿Es mito que si llegas después de la hora de tu cita para foto ya no te la toman? No es mito, la UNAM te da muchos chances. O sea, a una amiga le dieron chance de inscribirse como un mes después, lo cual no entiendo por qué. Porque siento que pues sí, vas a entrar a UNAM tomaturo en serio, no manches. Pero no jueguen con el destino. O sea, hay gente muy buena onda en la UNAM que va a tratar de hacer eso por ti, pero si por algo hay mucha gente y no hay espacio para ti, nadie te va a dar el lugar de alguien que sí llegó a tiempo. Entonces no se arriesguen, no hagan esas cosas. ¿En las universidades del estado tienen preferencia con la gente que no tiene dinero? No creo, siento que como les digo siempre entra la gente que tiene dinero para pagar cursos, pero pues en teoría deberíamos empezar a hacer universidades que tengan ese propósito porque la UNAM y la UAM se han vuelto como que entra la gente que pues mejor le vaya simplemente porque pues son unas escuelas de prestigio, no digo que la gente con dinero no merezca estar ahí, pero a veces yo sí decía híjole, es que tengo un amigo que podría pagar cualquier universidad y está ahí y por ejemplo yo si no he entrado a la UNAM no hubiera podido pagar la Ibero o no hubiera podido pagar la UP o la ITAM. Entonces luego sí digo qué mala onda que de repente entra gente que podría pagar cualquier universidad y gente que no puede pagar más que la UNAM, no puede entrar a la UNAM. Que les digo, no es que alguien tenga más derecho a entrar a la UNAM por su situación económica, sino que ojalá tuviéramos más universidades para que todo mundo independientemente de su situación económica pudiera estudiar. Entonces si eso es verdad, supongo que es bueno, pero no creo que sea verdad. Un profe nos dijo que por cada pregunta mal contestada en el examen de la UNAM te quitaran dos manos. Señor, eso es el TOEFL, no el examen de la UNAM. Así que mito. Que los aplicadores te cancelan el examen con una pluma especial y tú ni te das cuenta si lo hacen o no. Si te lo cancelan, te dicen como vete de aquí y ya cancelé tu examen. Los exámenes que se presentan en otro estado son más fáciles. Es totalmente falso. Todos hacemos el mismo examen. Una amiga estudia en la UNAM y me dijo que el cupo era de 40 y al entrar había 60 de pase reglamentado. Eso es totalmente cierto. Desgraciadamente es súper poco proporcional. O sea, por ejemplo, en mi carrera que la generación éramos de 600, entramos, creo que había 60 lugares. Entonces, suponiendo que eran 60 lugares por cada vuelta, 120 éramos de examen y querría decir que 500 y cacho, ¿por qué no éramos 600 exactos? Éramos 600 algo. 500 y cacho eran de pase. Entonces, sí tienen bastante más prioridad los de pase. Entonces, eso es muy cierto. Es totalmente verdad. La mayoría de los alumnos de la UNAM son alumnos de pase reglamentado. Hay que aprenderse fórmulas o en el examen vienen. No, tienes que aprenderse todo y no puedes usar calculadora. Entonces, no se confíen. ¿Para el examen Ceneval, Exan y 2, qué tanto toman el examen diagnóstico? Sí lo toman en cuenta, pero es una proporción muy pequeña, tengo entendido. O sea, como que las otras partes del examen van a pesar muchísimo más que el examen diagnóstico, porque obviamente como lo dice, el examen diagnóstico es para saber cómo vas en ciertas habilidades, pero sí cuenta. Creo que sí cuenta. Eso, igual se los investigo y en la edición me agrego notas, pero tengo entendido que sí. Si hablas alguna lengua indígena pasas a la UNAM cuando llenas la hoja de datos estadísticos. Pues no creo, pero la verdad eso no les puedo decir si es verdad o falso, se los investigo. Entonces sí tengo entendido que si tú hablas una lengua indígena es más fácil que tengas pecas y que puedas entrar a programas de apoyo, pero ya de que tengas más oportunidad de entrar o no, sí lo tendría que checar y pues no sé. O sea, me parece posible, pero no tengo la verdad información para decirles si es verdad o no y yo pensaría que no. La encuesta que te hace la UNAM al final del registro es un estudio socioeconómico. Si pones que tus papás ganan una cantidad considerable de dinero, piensan que tienes dinero y ya no te aceptan. No. Digamos que algo que siempre dice la UNAM es que la UNAM es para todos, entonces a la UNAM no le importa si eres rico. Tal vez podría influir si pides beca. La verdad, según yo no. Según yo no son tan buenos guardando esos registros porque yo he conocido gente bien mala onda que es rica, o sea, que no necesita una beca y que después que pone, o sea, digamos, en el primer estudio socioeconómico dice la verdad, dice que casi, casi tiene árboles y cuando hace el registro de la beca pone que vive en una caja de cartón y la UNAM le cree y le da la beca. Entonces no, o sea, creo que ni en la beca te afecta poner eso. Es cierto que en todos los años las preguntas son las mismas pero en diferente orden. No, amigues, mitos, si eso fuera verdad todos pasarían. Con una moneda de cobre frotan la hoja de respuestas para que la máquina para que la ponga bien. ¿Qué? Supongo que se te fue, o sea, que puedes hacer eso para que te ponga bien la pregunta. No, esto es totalmente falso. No tendrían ningún sentido porque no funciona así esa máquina. La máquina simplemente lee patrones. Y pues bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido de mucho este video. Voy a seguir tratando de ayudarlos en lo que yo pueda durante estos bellos meses. Ya saben que si les gustó el video, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.